A nuestra segunda clase de innovación y creatividad, hoy con un tema que yo les adelanté, yo me he sentido identificado cuando lo vi por primera vez con usted profesora, que son algunos bloqueos, así que vamos nuevamente a esta clase, importantísimo para cualquiera que quiera despertar aquello que tiene que ver con la creatividad, así que vamos y uno de los temas está asociado a un famoso autotest que usted seguramente nos va a proponer, así que comenzamos, la escuchamos profesora con muchísima atención, vamos. Perfecto profe, no me dejes sola, acompáñenme por favor. De ninguna manera, de ninguna manera profesora, menos un día como el de hoy. El equipo somos, los chicos en el chat y las chicas, usted y yo. Bueno, segunda clase, creatividad e innovación. ¿Cómo podemos ser más creativos? ¿Cómo podemos ser más creativas? ¿Cómo podemos hacer? Y vamos a ver en este momento algunos temas para ser más creativos y más creativas, que son algunos bloqueos a la creatividad y los caminos a la creatividad. Y nos vamos a basar en dos autores. En Frank Ponti, que es un especialista en creatividad catalán, perdón, y en Lorenz Guilera, otro catalán experto en creatividad, diseñador industrial, que trabaja el tema de los bloqueos creativos. Y Frank Ponti nos va a traer cuáles son los caminos para ser más creativos y creativas que utiliza nuestra mente. ¿Cómo despertar la creatividad dentro de nosotros? Vamos a la ponencia de Frank Ponti. Imaginémonos lo que supone despertar la palabra creatividad. Profe, un poquito más lento. Lo que nos lleva a la palabra creatividad. Es mucho más que... Usted ya está jugando partido de la selección. Es partido de estudiantes, profe, de un rato. ¿Cuándo juega? ¿Cuándo juega? Ahora a las nueve jugamos, profe. Ya está en la previa usted. Volvemos a la Libertadores. Volvemos a la Libertadores. Vamos, todavía. Bueno, la creatividad es mucho más que una palabra. Es una actitud. Casi una manera de vida, un modo de vida. Nosotros hoy escuchamos a la mañana a mi ídolo absoluto, que es Alonso. Alonso Puig. Me había olvidado ya de golpe. Carlos Alonso Puig o Puig. Un catalán también increíble que está haciendo... Él es... Diga español, profesora, porque si dice catalán, a lo mejor se nos pueden enojar a ellos. Perfecto. Un español neurocirujano que se dedicó a las neurociencias y decía, La creatividad es la actitud más importante de las personas. ¿Por qué? Porque nos permite cambiar nuestra realidad. Eso es fundamental. Entonces es casi un modo de vida. Una manera de ver las cosas. Las personas creativas son curiosas y quieren cambiar todo lo que está alrededor. Sobre todo nuestra realidad. Podemos tener una realidad mejor, una realidad diferente, mucho mejor. Pero hay que imaginarla, hay que crearla para que ocurra y ver los caminos. Y eso se hace con creatividad. Seguimos, profe, por favor. Hay muchas definiciones. Creo que está hablando de la definición de creatividad. Y ahora le vamos a agregar otra definición de nuestra querida autora de Harvard. Shirley Carlson es la que creó el autotest que vamos a ver en la clase 5. Es una investigadora de Harvard que trabaja con personas muy creativas y dice, La creatividad es la habilidad para combinar diversos elementos o bytes de información para crear nuevas ideas o productos. Capacidad combinatoria. Combinatoria es creatividad. Y eso para crear elementos que sean a la vez originales y útiles. Vamos a la otra, profe. Porque tiene que ser, aunque sea un poco original y bastante útil para que podamos decir que es creativo. ¿Qué es la creatividad? Es una habilidad que tenemos más o menos potenciada. Esto de combinar. ¿Qué podemos combinar? Cosas. Es una habilidad combinatoria. Esto es lo que dicen las neurociencias en los últimos tiempos. Puede ser que combinemos cuestiones del ámbito kinésico corporal, el movimiento corporal, como todos los profes de educación física hacen permanentemente, y las profes lógico-matemático, como nuestras profes de matemática, y la licenciatura, lingüística, educación, lo que sea. Pero a partir de la combinación de cosas, de diversas cosas opuestas y diferentes, si es mejor, vamos a tener nuevos productos que tienen que ser a la vez útiles y originales. Bueno, profe, sabemos que la creatividad es muy importante. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Seguramente todos pensamos que es importante tener creatividad, por lo menos para poder resolver problemas. Más allá de que también agregamos cambiar nuestro... Y efectivamente es así. Es una de las competencias más valoradas que existen. Seguimos de los tiempos que nos toca vivir. ¿Cómo somos más creativos? Y ese es el tema, profe. ¿Cómo somos más creativos? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué receta nos puede dar para que buciemos en ella y ver cómo podemos aumentar la creatividad? Obviamente que cada uno de nuestras alumnas y alumnos tiene. Pero... Profe, disparemos una pregunta. ¿La creatividad nace o se hace? Y depende qué... Depende, depende. Pero, a ver, me gustaría ver un poquito qué dice el chat. Ahí. Se hace, se hace. Se hace, se hace. Se hace. Son más de Eduard de Bono. Se hace, se hace. Eduard de Bono, se hace. Un poco, ¿qué decía? Un poco, ¿qué? Ambas. Perdón, la que se construye, claro. Bueno, ambas. Las dos cosas, Silvia. Mira, las dos cosas, ambas. Se construye y se nace también. Bueno, estamos. Estamos con... Es parte de nuestra naturaleza, ambas. Vamos a desarrollar un segundito y decimos la respuesta en un minuto. Pero muy bueno el chat. Decimos, ¿cómo somos más creativos? Hay gente, por ejemplo, que dice que podemos ser creativos de manera racional, lógica, inductiva, provocar el pensamiento creativo en esta materia. Y hay muchísimas más. Y hay gente utilizando métodos, por ejemplo, con el pensamiento lateral, dice. Que es un método que... Viene del inconsciente. Y que casi uno no se da cuenta de dónde le vienen las ideas. Hay muchas artistas que dicen, no sé, me vienen las ideas y le empujo. Quizás, entonces, se nace o se hace. Vamos a la otra, profe. El chat está espectacular. Pienso que nacemos con creatividad que se manifiesta mucho cuando somos niños. El contexto es muy importante. Muy bueno. Bueno. Y el contexto, sí. ¿Cuál es, profe? No, digo, el contexto... Me imagino que... Me están refiriendo al ámbito donde uno se puede desarrollar. Los socios que puede elegir. Es muy importante. La motivación que nos da el ambiente es fundamental. Y las personas. Profe, la verdad es que ambas cosas son ciertas. Esto, la neurociencia lo ha estado investigando en los últimos tiempos. Y lo que hemos visto es que hay dos grandes caminos para la creatividad. Uno se llama deliberado. Cada uno. Pero los dos funcionan en nosotros. Y podemos combinar los dos. Ahora sí. Muchos somos más deliberados que espontáneos. Muchos son, porque yo soy más deliberada que espontánea. Muchos son más espontáneos que deliberados. Pero la habilidad que tienen las personas más creativas es utilizar y desarrollar los dos y combinarlos. Bueno. Yo le quería contestar a Gladys, no me refería a la familia, al entorno más cercano, sino al entorno donde nosotros tenemos que desarrollar determinadas actividades. Ese entorno, ese contexto, muchas veces contextos totalmente desfavorables, hace que la gente sea muchísimo más creativa. Tampoco me refería a eso, Gladys. Bueno. ¿Y qué puede decirnos de los dos caminos? Famosos dos caminos. Primero le vamos a pedir... Izquierda y derecha... Profe, aclaremos. Izquierda y derecha no significa posiciones políticas e ideológicas. Exacto, profe. Son de hemisferios del cerebro, derecho o izquierdo, que rigen distintas actividades mentales. Entonces, y funciones. Que ahora las vamos a ver. Les vamos a pedir a los chicos y a las chicas que vayan pensando en cuál camino, cuando lo vamos nombrando, se siente más cómodo. Puede ser que se sienta más cómodo con el deliberado, con el espontáneo o con los dos. Puede ser que tienen el medio, tengan los dos juntos. Eso lo vamos a ver más adelante con el autotest. Va a salir totalmente, pero ahora ustedes lo pueden ir pensando. Profe, ¿seguimos la otra? Vamos con la otra, vamos con la otra. Deliberado. Bueno, hay un camino hacia la creatividad que se llama deliberado, que es donde estamos muchas personas de este planeta. Que es el camino lógico, secuencial, estructurado. Las cosas empiezan, las cosas terminan. Las personas deliberadas tienen muy buena atención. Capaz que ahí soy más espontánea yo, no sé ustedes. Tienen muy buena atención. Saben concentrarse. Pueden estar horas trabajando en algo sin apenas despistarse. Es una resolución intencional de los problemas. O sea, pongo un método, tengo el problema, pongo un método. Lo tengo que resolver. Seguimos, profe. Bueno, qué bueno esto del cerebro. El tema de la neurociencia es ayudada enormemente por lo que es las imágenes. Fíjense el fondo que yo tengo atrás, donde están prendidos determinados sectores de nuestro cerebro que equivalen a qué parte está trabajando, está transmitiendo. Así que un poco lo que usted nos va a decir es la relación entre lo que tenemos que ver y la parte del cerebro que lo genera. Exacto, profe. Perfecto lo que dice. En el centro de estas personas, en el cerebro de las personas deliberadas, se activan toda una serie de redes. Cuando empieza a funcionar para hacer algo creativo, para resolver una situación. Esa red se llama el córtex prefrontal dorso lateral. Acá está con naranjita en el gráfico. Toda la red de control ejecutivo se prende. Esa es la red de control. Personas estructuradas que quieren controlar el proceso del pensamiento creativo, de la creatividad. Quieren controlar el proceso creativo. Lo logran en muchísimos casos. Intentan concretamente... Tratan de encontrar soluciones con método. Después, ¿qué más tenemos? La verdad es que vivimos en una sociedad bastante deliberada, ¿no? Por la escuela que tuvimos, la formación en nuestro sistema educativo. Que además nos fuerza todo el tiempo a tener ideas. Ideas creativas, ideas resolutivas, ideas que hagan la diferencia. Y a veces eso es un poco contraproducente. Porque la creatividad tiene sus propias reglas, como lo vimos en la clase pasada. En los cuatro pasos del proceso creativo. Primero acopio. Primero acopio. Después incubo la información de... Para que se generen redes neuronales que comprendan lo nuevo. Y que lo creen. Vamos a la otra, profe. Perfecto. Que también son muy creativas. De una forma completamente diferente. Y son muy creativas también. Claro. Era el camino que más prensa tenía. Uno tenía que estar sentado haciendo tormenta de ideas, lluvia de ideas en la oficina. Sentado con la computadora. Cuatro horas pensando, tengo que sacar una idea para esta publicidad. O para este producto. Y la verdad es que hay mucha otra gente. Otro estilo que vamos a introducir. Que antes era considerado como muy débil. Pero es muy fuerte. Ahora sabemos que hay muchas personas. Y después del test, del autotest de la clase 5. Van a ver la cantidad de personas que son espontáneas. Que nosotros no teníamos ni idea que tenían ese desarrollo. Vamos a la otra, profe. ¿Qué es ser espontáneo? En primer lugar, las personas espontáneas no centran tan bien su atención. No se concentran con tanta facilidad. Tienden a lo que en inglés se llama wandering. La mente divaga, la mente divagando. O sea, el vagueo mental. Y también a soñar despiertas. Tienen visiones. Visiones. Están sentados así como este muchacho que está feliz. Y se le ocurre una capilla sextina. La ve. La ve. Son personas mucho más intuitivas. Que toman decisiones sin el uso deliberado de la razón. Son personas que no controlan las ideas. Hay muchos músicos que dicen que la música viene cuando viene. O la idea científica. Y hay ejemplos de autores que dicen que les vino la idea científica en un sueño. Profe, ¿usted sabía esto? Hay algunas personas que han tenido brillantes sueños y han resuelto temas que de por vida los estamos utilizando. Me refiero al famoso físico ruso Mendeleev que vio en sueño la ubicación, la clasificación exacta de la tabla periódica de los elementos que hasta el día de hoy se utiliza. La clasificación de todos los materiales y gases la vio en sueño. Se despertó e inmediatamente la dibujó. Profe, así que fíjese qué importante que es esto. Profe, le cuento otra cosa. El creador, el que descubrió cómo está compuesto el ADN, el genoma humano, lo soñó. Soñó con serpientes que se movían así. Y cuando se levantó, lo dibujó. Pero se lo había olvidado. Se olvidó una parte. Dijo, me voy a volver a acostar. Lo volvió a soñar y lo terminó. Ah, increíble. Increíble. Bueno, acá claramente entonces usted nos está planteando dos caminos. Dos caminos. El deliberado y el espontáneo. Hay muchos que se están identificando con un camino o con el otro, profe. Vamos a la otra diapos, profe. Y seguro, porque algunos, ojo, en algunos casos pueden resolver en forma deliberada algunas cosas, pero también pueden resolver en forma espontánea otras. Pueden tener combinaciones. Genial idea, Iráce, gracias. Nicolaus Brian Hernan. Bueno, chicos, ¿qué pasa con la gente espontánea? Tienen, tienden a no controlar lo que aparece de forma espontánea. Les aparece. A veces, mágicamente. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de estas personas espontáneas? Vamos a verlo. Es algo completamente diferente a lo que vimos al principio. Primero, lo primero que pasa es que la anterior red neuronal, que era la del control ejecutivo, el córtex prefrontal, dorso-lateral, se apaga. Porque no pueden estar prendidas dos redes al mismo tiempo en el cerebro. Se apaga esa red. Y se prende otra, espontánea. ¿Cuál es esa? Es la red neuronal por defecto, que aquí la tenemos en las zonas del cerebro que se ilumina. Y dice que está relacionado también a la visualización del futuro, a poder ver lo que puede llegar a acontecer, crear un mundo nuevo, imaginarse algo diferente. Y los recuerdos del pasado, darse cuenta. Ah, pero que pasó tal cosa. Y uno se acuerda del pasado y dice, ¿cómo no me di cuenta en ese momento? Y todo eso lo arma el cerebro con la red neuronal por defecto. Profe, seguimos cuando quiera. Bueno, está muy bueno lo de la iluminación, ¿no? Ahí claramente se ve. Bueno, ¿qué nos puede decir? Bueno, acá un poco lo que estaba hablando usted, ¿no? De dónde ubicamos cada uno de los modos, el deliberado y el espontáneo. Claro, el modo espontáneo, la red neuronal por defecto, está acá a la izquierda, que toma los lóbulos temporal, parietal y frontal del cerebro. Es una red neuronal que se prende cuando no se prende la otra. Y la red del deliberado, el modo deliberado, utiliza el córtex prefrontal, el dorso lateral que está en amarillo. Perfecto. Perdón, le pasé, me quedaba, nos quedaba el otro. No está perfecto, profe, ya estamos. Perfecto, bien. Bueno, decimos, recordemos que las dos redes no pueden estar prendidas a la vez. Somos por un momento deliberado y si combinamos podemos ser por otro momento espontáneo. Pero no podemos ser los dos a la vez. Cuando está encendida una, la otra se apaga. Pero el proceso creativo es siempre una combinación de ambas modalidades. Entrar y salir, lo vamos a ver en la clase 5. ¿Cómo entra y salgo de los distintos caminos? ¿Es cierto que hay personas como Juan Sebastián Bach? Dice que no pueden ver las diapositivas, profe. ¿Todos no pueden ver? ¿Así se ve? Sí, se ve. Sí, la veo, profe. Sí, acá se ve. Bueno, seguimos. Gracias, amores. Bueno, hay personas que son como Bach, que era básicamente deliberada, su obra es deliberada, y otras como Mozart o Steve Jobs, que son básicamente espontáneos. Pero al final, los grandes genios y las personas sumamente creativas, que no son genios en el mundo, son creativas en su vida, creativas en su casa, en sus parejas, en sus relaciones, en su vida, combinan ambos caminos a la creatividad. Bueno, esto es muy importante porque sin imaginación, sin fantasía, no podemos crear, no podemos a ninguna parte. Claro que esa fantasía, esa imaginación radical, hay que conducirla siempre a un lugar que nos interese. O sea, yo puedo del espontáneo tener una gran imaginación, pero luego con el deliberado le voy a dar cause para poderlo hacer concretamente de manera real, fehaciente y que además sea ejecutiva. Y es muy importante un fenómeno que vamos a ver ahora, profe, que usted lo va a entender muy bien, lo va a contar muy bien, lo entiende, digo contar, es la desinhibición cognitiva. Imagínese que a una persona netamente deliberada le vamos a pedir que genere ideas para su auditorio. A veces viene muy enredado y si las pones así no se entiende nunca. No entiendo lo que quisiste decir, mi amor. No, lo que digo es que esto de tratar de combinar las dos, porque a veces en la forma espontánea, por ahí te llega una idea, pero está como por cualquier lado. No tiene como una punta, un desarrollo y un final. Yo lo relaciono mucho con la escritura, entonces por ahí a veces me viene un texto o algo para escribir, pero cuando lo escribo así como viene no entiendo, o sea, no. Hay que darle como un orden, porque digo, ¿en qué pensé en ese momento? Y cuando lo metes con la otra, ahí sí es como que encuentras su rumbo. Por ahí te viene la idea general, espontánea, y lo hacés con deliberado. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Es así tal cual. Aspiramos a eso. Esa es la idea de poder desarrollar nuestras capacidades, porque están. Bueno, entonces, a esta persona totalmente deliberada que está acá de espalda, le decimos, tenés que dar una conferencia mañana para 107 participantes de creatividad e innovación. Bueno, dice, voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, que tiene. Totalmente espontánea va a decir, bueno, yo voy a entrar con un elefante caminando en la sala y vamos a ver entonces qué hace el auditorio y cómo podemos hacer para que ese elefante se pueda sentar en una silla y pueda ver la clase. Mil cosas que se le pueden ocurrir. Entonces, eso sería un espontáneo. Vamos a la otra, profe. La desinhibición cognitiva, entonces, propia de las personas más espontáneas, donde los sistemas de filtrado son muy diferentes, dejan pasar muchas más cosas. No filtran información. Te permiten, como decía nuestra compañera recién, tener una idea muy general, muy amplia y diferente. Esto se llama salir de la caja. La desinhibición cognitiva es la manera académica de decir salir de la caja. ¿Qué es, profe, salir de la caja? Estaba leyendo atentamente lo que Carlos nos contaba sobre su pasado con la carrera de arquitectura, donde cambia a partir de la meditación, cambia de una forma a otra. Y la verdad que está bueno cada una de las experiencias que han tenido. Y bueno, salir fuera de la caja es un poco lo que pretendemos nosotros con la materia. Es que rompan las estructuras de pensamientos formales que vamos heredando con diferentes capas geológicas y no nos atrevemos a salirnos de ellas. Más adelante vamos a tirar una serie de juegos para ver cómo alguien puede salir de la caja, o qué sería salir de la caja, pero es esto, romper la caja de las viejas estructuras, y ser mucho más versátil, mucho más abierto, no ver el camino recto, derecho o la cuadra que cruza, sino empezar a ver las diagonales, empezar a ver los bulevares, empezar a ver otro tipo de cosas, otro tipo de cosas. Eso es lo que le llamamos pensar fuera de la caja, romper las estructuras, profe. Genial, profe. Vamos a la otra nomás que ya romperemos la caja de a poquito, vamos a ir haciendo un fuera de caja. Bueno, ¿qué nos permite? Bueno, ahí Daniela habla de terapia alternativa, ¿no? No vamos a preguntar ni tampoco les vamos a dar la palabra porque no podemos hacerla, pero digo por la dinámica de la clase, no querramos, pero interesante conocer lo que sería terapia alternativa. Bien, vamos profe, lo pueden ir volcando en el chat. Bueno, nos queda el final de la clase para que nos cuente, Daniela. Sí, con el chat. Bueno, la desinhibición cognitiva, ¿qué nos permite? Una mayor combinación de elementos, jugar de forma diferente, salir de lo establecido. Por lo tanto, es muy importante, vamos a lo importante de este momento de la clase, es muy importante saber movernos al nivel de esa desinhibición cognitiva, salir fuera de la caja y utilizar los dos caminos a la creatividad. Y cuando estamos buscando cosas muy diferentes y muy rompedoras, es muy importante poder utilizar este sistema. Para ver cómo realmente podría funcionar, tendríamos que trabajar con el deliberado. Como decíamos recién, camino espontáneo, la idea rompedora, la idea diferente, la idea que cambia todo. Es como decir, voy a dar la clase en Maya, a ver qué pasa. Y la verdad es que sería una idea rompedora. Después hay que ver cómo tiene que ver con él, qué tiene que ver con el proceso que estamos trabajando. Pero es una idea rompedora. Y les vamos a contar en este momento dos ejercicios o dos hábitos para cada uno de los caminos, espontáneo o deliberado. Si ustedes son más espontáneos, son más deliberados, pueden tomar alguno de estos tips, de estas ideas, de estos consejos, ejercicios, para poder desarrollar los caminos. Y pueden tomar los dos y desarrollar los dos. Eso está buenísimo. Bueno, uno, para las personas que somos muy deliberadas, paseo por el bosque. Ok, baños de bosque, le dicen en Japón. Está muy de moda lo que son baños de bosque. Shinrin Shoku, ejercicios y meditaciones para el bosque. Un libro hermoso de Ulrich Felber, que cuenta cómo, qué hacer cuando uno va a la naturaleza solo, consigo mismo, y se encuentra con ese mundo. ¿Qué hacer allí? Hablar con uno mismo, contactar con la naturaleza, dejar que la mente divague. Porque esto en neurociencia se llama absorber ondas alfa. Esto es fantástico porque permite desbloquearnos. Son lo que en jamón, en Japón, se llaman los famosos baños de bosque. No, estaría mal un jamón. Bien. Qué interesante, profe, lo del baño de bosque. Realmente qué buen consejo. Porque, bueno, ahí uno limpia absolutamente todo, ¿no? Bosque, mar, naturaleza, caminata, lo que uno tenga a mano. Lo que uno tenga a mano, el río, caminata por donde haya naturaleza. ¿Qué tiene que ver todo esto con este pensamiento provocativo? ¿Qué nos está provocando con una habitación de este tipo sin cama? ¿Qué quiere provocar acá? Bueno, es un ejercicio para los deliberados, es baño de bosque. Otro ejercicio para los y las deliberados es hacer pensamientos provocativos. Por ejemplo, Eduard de Bono dice, ¿Cómo mejorar una fotocopiadora pensando en un campo de lavanda? Es un pensamiento provocativo. Y decía, se le puede poner un perfume a lavanda cuando se quedó sin tinta, que saque perfume a lavanda. Son ideas, ideas para generar provocación del cerebro. Por ejemplo, pensar, un hotel, ¿qué tiene? Habitaciones. Vimos hoteles sin habitaciones que no lo puse acá, que me olvidé, pero están buenísimos que está todo armado el hotel al aire libre, sin techo, en una montaña. Bueno, un hotel sin camas, digo. ¿Cómo sería un hotel sin camas? Seguramente no es que voy a hacer un hotel sin camas, pero la idea, se me ocurre, ah, bueno, pongo la cama en el piso. ¿Para quién? Para los yoguis, los budistas, la gente de Oriente, la gente que cuida su espalda, los que les interesa meditar. Y bueno, es una propuesta diferente para un hotel diferente que existe, que a alguien se le ocurrió cómo poder hacer un hotel sin camas y eligió la cama en el piso. Un ejemplo, un ejemplo. Bueno, profesor. ¿Y los que son espontáneos? Profe, a los espontáneos, checklist. Un checklist por día. Orden. Ponen la listita, orden, orden y progreso. La listita de lo que tienen que hacer durante el día y ponen 5, 6, 17, 28, 46 cosas y las van tachando a medida que las van haciendo. No tengas problema, Gabriela, queda grabado. Bueno, vamos al otro consejo. El otro consejo es meditar, como ponían recién en el chat. Está comprobadísimo, comprobadísimo por las tomografías computadas hechas con yoguis y con lamas tibetanos, que la gente que medita centra la atención y desarrolla más conexiones neuronales en la red de control ejecutivo. La red, perdón, la red córtex prefrontal dorso-lateral. La red de control ejecutivo es la que más se prende y la atención es capaz de centrarse durante horas en algo. A los espontáneos les conviene la meditación, a los más deliberados les conviene vagar por el bosque, un poco de apertura. Vamos todavía, Karina. Bueno, para finalizar, algunas cosas muy concretas. Unas últimas palabras, pero no es que termine la clase, termina esta parte. Disculpen, pero después vienen los bloqueos creativos. Bueno, para finalizar, algunas cosas muy concretas. Nunca jamás olvidémonos de decir que no somos creativos o creativas. Todos y todas somos creativos porque somos humanos y los humanos somos gente absolutamente creativa. La creencia de que no podemos o que no somos creativos es muy negativa, muy negativa. Quizás se deba a una mala experiencia, a algo que nos han dicho de chicos que nos repitieron en algún lugar. Pero nos ha hecho percibirnos como poco creativos. Pero lo tenemos que modificar a esa percepción. Creer en nosotros mismos y saber que somos creativos y creativas. Vamos a la otra, profe. Y después, otra, número dos. El elemento. Saber cuál es mi elemento. Dónde yo nado como pez en el agua. Dónde yo me manejo. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? Es hacer una torta de chocolate. Es dar clases de matemática. Es computación. ¿Qué es lo mío? Encontrar lo que quiero cantar. ¿Cuál es su fuerte? ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué me sale dormido? ¿Qué me sale bien? ¿Qué me sale aunque no me pagaran por hacerlo? Eso es estar en la zona, en tu elemento. Y tenemos que reconocernos en nuestros talentos, como dice Diana, para que podamos divertirnos con ellos e imaginar múltiples posibilidades. Siempre esos talentos al máximo, al máximo. Divertirnos mucho, disfrutarlos, amarlos, gustarlos, gozarlos y desarrollarlos. Profe, una más que tenemos otro tip. Esta es tuya, profe. Bueno, fundamentalmente el tema del no. El tema del no, ante cualquier iniciativa, ante cualquier idea, ante cualquier propuesta, tengamos muy presente ese no. No hay que usarlo directamente. No hay que usarlo. Hay que usar otro tipo de palabras. Vamos a analizarlo. Es una buena iniciativa. Bueno, a ver cómo sería, cómo te gustaría hacerlo, consultemos a un equipo, pongámoslo como una idea más. Bueno, entonces, esto es fundamental porque justamente mata a la creatividad. Muchas veces, soluciones de muchísima importancia y muy profundas en el ámbito de la ciencia, de la tecnología. Te voy a decir otras cosas, de la moda, de la cocina, salen con cosas que no tienen nada que ver, con cosas creativas. Entonces, es muy importante esto. El no, ¿por qué? Porque también genera bloqueos. Porque para que uno tenga un no, o pueda tener la posibilidad de decir un no, debe tener que tener mucho sí. Y muchas veces quien tiene el no, no tiene ningún sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Así que, hay que trabajar en posibles soluciones, profe. Perfecto, profe. Ahora, cuando yo estoy haciendo algo y pienso que no me va a salir y la solución no me viene y no parece la idea genial, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo descanso, me relajo, cambio de tema, me relajo, me voy a hacer otra cosa y dejo que ese tema madure en mi inconsciente y luego aparezca la respuesta cuando yo haya transcurrido el tiempo necesario, haya acopiado la cantidad de información necesaria que necesito y lo haya decantado, procesado con mi inconsciente y aparezca finalmente la idea. Bueno, entonces, es cierto lo que acá se afirma que la creatividad es acción o el pensamiento es acción. ¿Por qué podemos afirmar esto, profesora? Porque finalmente todo lo que es creatividad es muy importante que termine en algo. Puede ser un libro, una idea, una teoría científica, una canción, una torta, un panqueque, una creación de moda, una pintura, pero siempre llevarlo a la práctica, porque la idea sola en sí no termina de cerrar el ciclo, el ciclo se termina cuando uno puede volcarlo y plasmarlo. Y llevarlo a la práctica. Bueno, y hay que animarse a cometer errores. Qué tema este, qué tema, ¿eh? Porque hay gente que juega y trabaja al cero error, y trabajar o jugar al cero error son múltiples presiones, múltiples presiones para lo que está haciendo, y una presión condiciona, ¿eh? Condiciona mucho. Entonces, a ver, si existe la posibilidad de un error, hay que animarse. Hay veces que tenemos que saber dónde corremos riesgo. Yo le digo una cosa, si yo estoy haciendo un cálculo de ingeniería, no me voy a animar a cometer un error, justamente porque nosotros también trabajamos con coeficiente de seguridad. Es decir, si yo diseño algo para un peso de 10, normalmente le metemos un coeficiente de seguridad de 1.2, 1.3, entonces en vez de ser para 10, es para 13, para 14, para 12. Pero en determinados desarrollos, cometer errores hace también a la experiencia, ¿sí? Donde, bueno, eso lo tenemos que ver, dónde podemos correr ese riesgo. Profe, hablando de los errores, es cierto que hay lugares donde uno está muy prohibido equivocarse. Hay trabajos que son al filo de la navaja, no se puede equivocar. A mí no me pasa porque yo me equivoco mil veces con usted trabajando y nunca tenemos un problema con la universidad. Pero es un clima de trabajo adecuado, es un clima de trabajo hermoso, que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos cuando veamos los bloqueos creativos. Ahora, usted me contó que usted fue una empresa a una represa o algo así en el sur y le preguntaron cuántos errores había cometido. No, me preguntaron, nosotros fuimos, desarrollamos una de las obras de ingeniería muy importante, eléctrica, que es vincular al sur, que no estaba vinculado al Sistema Interconectado Nacional, por lo cual le teníamos que diseñar una red de alta tensión de columnas que soportaban vientos de 220 kilómetros y nieve en condiciones que nunca se habían diseñado en nuestro país. Entonces, el jefe de la empresa me pregunta a mí, que yo iba a ser el director, cuál era la experiencia que tenía. Y bueno, yo le conté los diseños que habíamos hecho y que estaban ahí dando vueltas, de líneas similares, un poquito más chicas, la verdad nos habíamos agrandado mucho, y me dice, no, no, de los errores. Y entonces él me dice, porque la experiencia está hecha sobre errores. Y él me empieza a enumerar todos los errores de una empresa de primera línea, no le quiero decir cuál, de primerísima línea de ingeniería. Y entonces me empieza a enumerar tal, 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 todos los errores que habían cometido. Aparte, que habían redundado en una gran experiencia, obviamente, eso no se equivocaba más. Entonces, esto es un poco lo que me ha pasado en cuanto a cometer errores que justamente hacen a la experiencia. y ahí un poco en el chat también alguno lo ha generado. Profe, yo cuando tomaba el posgrado de creatividad e innovación en una universidad de acá, nos invitaron a un encuentro que era un encuentro de fracasos. Y todo el mundo exponía dónde se había equivocado y por qué. Y todos íbamos aprendiendo de eso. Qué importante, qué importante un encuentro de fracasos porque claramente, seguramente ya lo deben tener resuelto. Pero bueno, importante, creer en nosotros mismos. A pesar de los errores, creer en nosotros mismos. Y eso tiene que ver mucho con las siete actitudes creativas donde va a aparecer la famosa autoestima. ¿Y qué pasa con las barreras? ¿Qué son las barreras? ¿Por qué nos trae usted este tema? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es importante que nosotros veamos e interpretemos y conozcamos las barreras que influyen en nosotros, en la creatividad, en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional, en el desarrollo deportivo, en el desarrollo intelectual? ¿Por qué usted cree que nosotros debemos conocer las barreras? ¿Qué elemento y qué información nos puede dar? ¿Y qué es una barrera? Profe, mire, usted me dijo que hay dos caminos a la creatividad. Que hay uno espontáneo, que hay uno deliberado, que los tengo que combinar. Pero no me sale nada. ¿Qué hago? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo crear? Porque tengo algún bloqueo. Y todos y todas tenemos muchísimos bloqueos creativos que aparecen permanentemente por nuestra vida social, por nuestra educación. Y la verdad es que hay muchísimos más de los que pusimos, porque Lorenz Guilera es un experto en creatividad. Hay muchísimos bloqueos creativos, pero le pusimos los más significativos, los que creemos que nos pasan a todos, que tenemos todos los días que trabajar y lidiar con estos bloqueos. ¿Y qué hago con esto? Vamos a ver qué hacemos con eso. Bueno, vamos. Profe, ¿vamos a la otra? Vamos, vamos. Nosotros todos, acá emocionales, ahora te lo voy a contar. Mirá, Mariela. La capacidad florece cuando la capacidad creativa florece cuando superamos esas barreras mentales o bloqueos que nos impiden acceder a qué? A los conceptos claves que nos van a abrir la puerta para resolver de manera diferente eso que estamos buscando. Que seguramente siempre lo tenemos o a veces por momentos se nubla la posibilidad de llegar a nuestro camino espontáneo o a nuestro camino deliberado. No lo encontramos. Algunas barreras no las autoimponemos. Eso es muy importante, profe. Es muy importante el no autoimponernos barreras. Muchas veces yo digo en estos cursos numerosos no no auto expulsarnos de los cursos. ¿Por qué? Porque nos ponemos barreras y tenemos miedo de comunicarnos con el grupo, miedo de hacer una pregunta, miedo de preguntarle algo al compañero, miedo de establecer una comunicación con los profesores. Entonces, ojo con esto, con las barreras autoimpuestas. hay que romper todas las barreras, hay que romperlo, hay que romperlo y fundamentalmente decir lo que uno necesita, decir lo que uno piensa. Entonces, simplemente eso, profe, cuando muchas veces nos auto expulsamos de los grupos, de las cursadas, de un montón de lugares. Buenísimo, profe. Algunas barreras, como dice el profe, nos las ponemos nosotros mismos. ¿Por qué? Por muchas cosas que vamos a ir viendo y otras provienen del entorno, directamente son barreras que tienen que ver con lo exterior y otras son intrínsecas al funcionamiento de nuestro cerebro. Vamos a verlas un poquito. Conocer cuáles son nuestras barreras nos va a ayudar a tener herramientas para cuando aparecen y decir, ah, no, es un bloqueo emocional, esto pasa de tal manera y me quedo tranquila, me quedo tranquilo. Entonces, puedo esperar un momento para que venga la otra etapa que es la de la creatividad. Algunas personas son muy privilegiadas y superan de manera espontánea todos los obstáculos que se le ponen delante. Tengo acá el profe que es un privilegiado. Otras requerimos más tiempo y ayudas externas para superarla. Un consejo, un amigo, una amiga, terapia, lo que sea, que nos dé una mano, una técnica creativa, una charla. Y vamos a ver un poquito cuáles son. ¿Cuáles son? Se dividen en ambientales. Convengamos que son parte de las barreras, hay muchísimas barreras, ¿no? Estamos viendo una angrajea de lo que son las barreras. Sí, 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 las más significativas. Tenemos las ambientales que tienen que ver con el entorno donde nos movemos, las perceptivas que tienen que ver con cómo percibimos las situaciones y los problemas, si las podemos percibir o no nos damos ni cuenta, emocionales. Son tan importantes las emocionales que les dediquemos a desarrollar. No lo pusimos porque necesita tiempo. Profe, se me fue un poquito, volvamos para atrás. ¿La anterior? Ah, no, estaba bien, perdónenme, me distraje. Lo que pasa es que el chat está increíble. Profe, ¿me pasa la otra? ¿Me pasa? Bien, ahí estamos. Los bloqueos expresivos que tienen que ver con si nosotros podemos o no podemos expresar, pensar, aunque sea pensar lo que nos está pasando. Muchas veces no sabemos ni lo que nos está pasando y tenemos un barullo ahí que hay que poner un árbol de problemas para saber qué pasó, que lo vimos en la clase pasada, entre otras cosas. visualizar el problema. Bloqueos expresivos no los puedo ni visualizar. Los socioculturales. Bloqueos socioculturales son las barreras provenientes del entorno social y cultural que a veces nos bajan. Bloqueos mentales tienen que ver con una serie de bloqueos estadísticamente muy comunes que tienen que ver con las personas que no hemos recibido una gran educación en la resolución de problemas. Yo vengo de las ciencias blandas y no hemos tenido un gran desarrollo de resolución de problemas como si lo tienen las ingenierías por ejemplo. Entonces ahí estamos con diferencia de capacidades desarrolladas. Entonces, profe, ¿cómo superamos todo esto? Está buenísimo los problemas que hay. Quiero saber la solución. Ya nos presentó una serie de barreras ahí, ya estoy pensando en algunas. El tema es cómo, a ver si tenemos una pequeña receta a ver cómo la podemos superar. Profe, vamos con la... Profe, el ambiente adecuado para crear tiene tres dimensiones. El entorno físico donde trabajo, el lugar donde estoy... ...cial y cultural que recibe mi obra en la que me desempeño, no el grupito con el que trabajo, toda la sociedad la... la... nos habla, nos habla, ¿qué nos dice? Seguimos, profe. Miren esa persona cómo está. Bueno, vamos a empezar con malas... más, profe. El pensamiento es inmaterial, pero requiere un entorno material, pero... físicas y la imposibilidad de concentrarse, porque me están hablando por teléfono cada cinco minutos, porque tengo ruido al lado que no me deja pensar, porque hay una fiesta al costado, que estaría buenísimo que sea, pero está muy buena que esté, pero si estoy trabajando por ahí me perturba, o estoy creando, me perturba. Y las limitaciones en recursos materiales, herramientas, o la gente que nos puede potenciar o bajonear nuestra creatividad, son barreras que debemos superar. Continuamos, profe. Las principales barreras que podemos llegar a tener son falta o exceso de espacio físico. Si tengo un espacio físico inmenso, por ahí no me siento bien, a mí, la verdad que eso no me pasa, no me siento bien, pero si estoy muy escaso de espacio físico, muy apretado, muy chiquitito, por ahí se complica. Falta o exceso de ventilación, mucho frío, viento, o agotado de calor, agobiado de calor, mucha luz, poca luz, que no veo nada, como estudiaba el profe cuando estudiaba las materias en la universidad, ¿no es cierto, profe? ¿Cómo estudiaba usted? No, no, yo me aislaba, era una caja negra con una luz, era para tener absoluta, absoluto, me concentraba de una forma tal y no permitía que todo esto me entrara, era justamente evitado a estas barreras. Falta de tranquilidad, falta de materiales, falta de herramientas, falta de recursos económicos. Seguimos, profe. Entonces, ¿cómo superamos? ¿Cómo superamos esto? La verdad es que tenemos que darle mucha importancia al entorno físico donde vamos a crear. Tener un espacio propio y si no es propio prestado, pero en un horario en el que nadie nos moleste, es fundamental. Conocemos Alba Changayo, que es una estudiante egresada de la Universidad de José C. Paz, es una señora, una chica de 50 años que se recibió estudiando abogacía, tiene un video hermosísimo en YouTube que se llama Alba Changayo y ella se recibió estudiando abogacía y es empleada doméstica, trabajaba en una casa de día, tenía cinco hijos y su esposo estaba preso. Ella se dedicó a estudiar abogacía porque estaba segura de que le iba a poder defender a su marido y ahora está trabajando en un juzgado ayudando a las personas a encontrar trabajo. La recuerda, Diana, bárbaro. Bueno, es un ejemplo increíble y ella cuenta que ella no tenía en su casa con cinco hijos, no tenía en su casa un momento para poder estudiar en paz. Entonces se levantaba a las cinco de la mañana y estudiaba de cinco a siete. Con dos horas se recibió todo, pero ella tenía un espacio propio porque nunca podía tener la mesa libre. Entonces era su momento. un cocinero de Perú, un cocinero peruano, no es él específicamente que hace una imagen que ayuda. de esto. Qué buena, Paula, sí, nosotros también la damos en el curso de ingles, está buenísima. Un cocinero peruano que generó el boom de la comida peruana. ¿Qué es la creatividad inmensa que le puso a ese boom? ¿Cómo creó el boom de la comida peruana? Que la gente ahora no va solamente a Perú, y profe, no va solamente a Lima y a Machu Picchu, se quedan a comer en Lima dos, tres días haciendo turismo gastronómico. Entonces, ¿por qué? Porque hay una red de restaurantes que hacen comida. ¿Qué comida hacen? Comida mezcla de la comida peruana con la comida ancestral peruana de Mesoamérica con la comida francesa. Y con comida oriental también. Ah, y con comida oriental, perfecto. Bueno, esas cosas exquisitas que hasta ahora no valen ni hablar porque ni hablemos de las cosas ricas que hay ahí. Entonces, ¿cómo fue que él creó esto? Dijo, bueno, primero, porque fue un gran escritor de creatividad y le hizo una entrevista a este chef, ¿no? Peruano. Y le dice, mire, queremos saber su método para ser creativo. ¿Cómo creó el boom este latinoamericano? Dice, mire, nosotros primero trabajamos en equipo. Acá son todos restaurantes amigos que entran en sociedad y les prestamos plata para que abran restaurantes. ¿Por qué? Porque resulta que no es lo mismo dejar un restaurante en un barrio que una cadena de restaurantes al mar de una calle, callecita de luces hermosas, comercitas en la calle, se creó un circuito gastronómico cultural. Entonces, ellos, él lo creó apoyando a los demás, pero cada restaurante tiene sus platos, no compiten, colaboran. ¿Por qué no compiten? Porque no tienen los mismos platos. ¿Y cómo hacen para tener tanta cantidad de platos? 30 platos distintos, 50. Se juntan en un lugar a crear todos los martes, el martes que viene van a estar reunidos ahí, todos los martes en un lugar a crear los platos para los restaurantes de todos y todas. ¿Dónde se juntan a crear? Les pregunto a los chicos y a las chicas. ¿Dónde creería? ¿Dónde creería? A ver si usted tiene un restaurante con una estrella Michelin, o sea, de reconocimiento mundial y hay que crear un plato nuevo, con, usted sabe que tienen al menos 400, un banco de papas de 400 o 600 especies, pero son muchísimas más, superan las 2.000. Entonces, ¿dónde sentaría, dónde se sentaría usted para crear? A ver, ¿qué dicen los chicos? En la playa. En la playa, en la gira de un gimnasio, en el campo. En el campo. Todo me gusta, me encanta todo, en el mercado, buenísimo, en un mercado, en el mercado central, en el mercado central. ¡Qué lindo! Pero no, ninguna todavía, ninguna todavía. Sean espontáneos. A veces uno, creo, piensa mucho cuando se baña, claro, pero se tendrían que bañar todos juntos en un... En una terraza. ¡Qué lindo! En una terraza. En la montaña, en un barco. Bueno, profe, vamos a develar esto. ¿Dónde se...? A la otra, eso. ¿A dónde? En el Museo de Arte Contemporáneo se juntan. Les armaron una mesa oval en un salón rodeado de obras de arte del piso hasta el techo. ¿Por qué? Y el techo está todo pintado. Porque ellos, mirando las obras de arte, se inspiran para lograr plasmar esos colores en los platos. Y ahí arman obras de arte en sus platos. Así que... Obviamente ahí ven colores, ven combinaciones, ven texturas, ven todo ese tipo de cosas. Claro. El tema es cómo podemos conseguir nuestro lugar. Si no tenemos un lugar, tenemos un espacio en el café. Podemos ir a una plaza, podemos ir a un parque, a casa de compañeros y compañeras, podemos crear en un garage, podemos crear en, no sé, en un galpón, en un balcón. El espacio lo tenemos que armar nosotros. Claro. El parque de los murales. Qué hermoso, es verdad, está buenísimo en la universidad. Bueno, hay quienes necesitan espacios abiertos, hay quienes necesitan espacios cerrados, hay quienes vibran de noche, y hay quienes vibran de día. Como dice Golombek, el biólogo molecular argentino, especialista en creatividad, que dice, hay personas y a las seis empiezan tan, 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 y hay personas que son búhos que a las seis empiezan ting, a las diez están ting, a las dos de la mañana están ting, y siguen toda la noche. Hay gente que tiene diferencias y hay que respetarlas. Que nadie los obligue a trabajar en el horario que no les gusta, sería buenísimo conseguirlo. Bueno, ¿qué pasa con este bloqueo, ambiente laboral irrespirable, o sea, más que con esta condición que se nos puede dar? Vamos a la otra, profe. Bueno, puede llegar a ser muy terrible encontrarse con un jefe o una jefa que nos hace un clima irrespirable, un profe o una profe que no nos gusta para nada su estilo y que nos puede pasar en la universidad, nos puede pasar en un laburo, es muy difícil, pero nos puede pasar en un negocio, en una empresa, y el aire que se respira en el lugar puede beneficiarnos o perjudiciarnos. Bueno, seguimos, profe, vamos a la otra. ¿Cómo superamos esto? La superación, el camino para superar una dirección por amenazas cuando nos dicen así todo el día con el dedito que tenemos que hacer esto, aquello para tal día, deadline y todas esas cosas, autoestima, autoestima, fe en el trabajo propio y sobre todo solidaridad con el equipo, no nos quedemos solos frente a esto, al mal equipo con todo el grupo de trabajo. Las malas relaciones interpersonales se pueden superar aplicando la inteligencia emocional y las habilidades de liderazgo. ¿Vamos a ver algo de liderazgo, profe? Y vamos a ver más adelante un poquito de liderazgo porque queremos dar varios elementos para que nuestros alumnos se manejen. Y también les decimos si es posible, por favor, tratar de cambiar de ámbito, buscar todas las maneras, abrirse a todas las posibilidades de cambiar con los compañeros y con las compañeras y con las compañeras, lograr una buena cohesión para poder superar este tema. ¿Vamos a la otra, profe? Bueno, esto es importante porque muchas veces nos encontramos con algunos entornos que son un poquito retrógrados. Yo creo que si son pobres tenemos posibilidades de mejorarlos. El problema cuando son retrógrados creo que ahí es más difícil. No, no, hablábamos de una pobreza espiritual, una pobreza cultural. Sí, sí, a eso me refiero. Uno puede dotarle de mayores elementos para que crezca, pero el retrógrado es más difícil, me parece. Claro, tiene razón. Bueno, imagínense, estamos en un gobierno talibán, un entorno cultural, pobre, pobre culturalmente. Todas las culturas son importantes, pero hay algunas que son más favorables a la innovación y otras que son más tradicionalistas de una manera más cerrada. Carenta de innovaciones, estructuras que no te dejan crear, dice Gladys. Perfecto. Esas son estructuras que no nos dejan crear, como dice Gladys. Son barreras importantes a la creatividad. Entonces, en sociedad o grupos cerrados o muy retrógrados, todo debe estar dentro de lo que dice el estatus quo, que nada cambie de eso. Y los adultos somos los primeros en no asimilar lo nuevo que traen los jóvenes, lo nuevo de los jóvenes, la producción original, la expresión divergente, distinta, diferente de las manifestaciones nuevas y en desalentar cualquier atisbo de originalidad que aparezca. Vamos a la otra, profe. ¿Cuál es, cuál es, entonces, la superación? Espacios colectivos de trabajo. Me junto con gente creativa, pero no importa que sea creativa porque yo trabajo en teatro y me junto con gente de teatro. Es importante cualquier cosa que colecciona trenes, otro que hace cucharas, otro que es mochilero, juntarse con gente que haga cosas creativas, que tenga viva la llama del corazón y de la mente. Siempre tener, convivir con personas creativas estimula nuestra creatividad. Siempre que tengamos las actitudes necesarias porque se nos contagia. ¿Cuáles son las actitudes necesarias? Poder absorber lo que estamos viviendo. La gente así nos estimula, dice Mel, exactamente. Los grupos de artesanos ayudan a la creatividad, perfecto. La autoayuda de estas personas es darse, en estos casos, la búsqueda de un entorno social propicio. No importa lo que pasó, si en una hora no tuve la posibilidad de ser creativo o... A la tarde me voy a juntar con un grupo que es... que me deja pilas para toda la semana. Y aunque sea que veamos una película, está buenísimo que ocurra eso. Y que tenga viva la llama de la actitud creativa en la mente y en el corazón. No importa qué se dedica ni menos su condición social. Profe, ¿qué le parece? Bueno, ahí está Newton, Newton, donde se le están cayendo las manzanas, una al menos, y le despertó una idea que hasta el día de hoy tiene vigencia. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con qué tiene que ver eso? A ver, nuestros alumnos y alumnas. Bueno, con la teoría de la gravedad. Ahí está. Bien, Leonardo. Leonardo, bien, Leonardo. Bueno, ¿qué estaba haciendo? No estaba en el laboratorio de ese momento. ¿Dónde estaba eso? Profe, estaba en un espacio natural, como dice Daniela, abajo de un árbol, relajado, tranquilo. Estaba haciendo la incubación. Ya acopió y ahora está incubando. Y ahora, cuando se le cae en la cabeza, la manzana en la cabeza le va a aparecer el insight. Pero, profe, yo le pregunto una cosa. Yo, ahora me voy hasta un manzano, me acuesto, dejo que se me caigan 15 manzanas en la cabeza. ¿Me sale la teoría de la relatividad? Y no creo, no creo. Ojalá que le salga una teoría alternativa, pero va a ser difícil. ¿Sabe por qué no sale? Porque yo no acopié lo que acopió Newton. Primero, hay que acopiar. No va a salir el insight o no va a poder aparecer el patrón si yo no tengo algo ya adentro. Siempre tenemos que estar absorbiendo lo que nos interesa. Y después, descansarse, relajar el tanque y dejarse, como hizo Newton en este momento. Bueno, sigamos. Si a la persona creadora le cuesta percibir falta, le quería preguntar otra cosa, profe, antes de decir esto. ¿A Newton se le cayó una manzana o se le cayeron todas las manzanas del árbol en la cabeza? Una. Con una fue suficiente para que él juntara todo, relacione todos los caminos que ya tenía desarrollados cuando acopió y dijo es esto. Perfecto. Si a la persona creadora le cuesta percibir pautas y patrones de repetición en lo que observa del mundo que lo rodea, difícilmente vaya a relaciones de analogías que le permitan plantear transferencias conceptuales en la resolución de la respuesta del problema. Por ejemplo, si yo necesito que se me caigan todas las manzanas en la cabeza, no sirve, yo tengo que mirar uno, miro que no haya un pajarito porque a soledad la tiro, no entendí. Bueno, si yo permito que con una sola vez que me pasa algo lo puedo relacionar con cosas de otras ciencias, de otras áreas, de otras experiencias que le pasaron a otras personas y eso es poder capitalizar la experiencia y poder ver la resolución por analogía. A menudo una buena idea para resolver un problema parte de darse cuenta de cómo lo resolvieron en otros ámbitos que pueden ser de otros dominios del conocimiento. Se llama la resolución por analogía. Significa comparación o relación entre varias razones o conceptos. Lo vamos a ver más adelante en técnicas creativas. Pero bueno, es muy importante darse cuenta rápidamente de qué es lo que me está pasando, qué patrón tengo adelante y poderlo relacionar. Pero todo esto bárbaro. Bueno, claro, bloqueo total para encontrar la solución. ¿Qué pasa cuando no aparece? Profe, llevamos mucho tiempo luchando para solucionar un problema y no hay manera. No hay manera. Todo bárbaro, pero yo no lo resuelvo. Ninguna idea funcionó, utilicé todas las técnicas, no pasa nada. Estamos en un callejón sin salida y ya no se nos ocurren más maneras. La superación. Hay que aprender la estrategia de la relajación que hablábamos recién que hizo Newton y la incubación. Primero acopio, luego relajo, incubo y viene el insight. Hay cierto tipo de barreras mentales que solamente se pueden superar cuando dejamos que actúe nuestro inconsciente cognitivo y nuestra capacidad intuitiva que está acá en el lóbulo frontal y es la que reúne la información de los cinco sentidos, la intuición. Reúne la información de los cinco sentidos directamente, por eso nos habla tan rápido. Este es el momento apropiado para detener el tanque y relajarse, posponer la resolución del problema y dedicarse a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver y que nos distraiga y que nos guste y lo posible que sea físico, que tenga mucho movimiento físico para generar nuevos oxígenos en el cerebro, en las neuronas, nuevas conexiones neuronales. Y después ver una película, escuchar música, ver amigos, jugar, lo que queramos. Se trata de apartar... Esto no lo vayan a aplicar en el momento que tengan que rendir y nos digan profe, me voy a relajar y se nos van del examen. Le vamos a tomar abajo del árbol. Vamos abajo del árbol. Bueno, tenemos conocimientos implícitos almacenados en nuestra memoria que nos pueden ayudar, pero que no pueden acudir ahora mismo porque la mente está obsesionada con dos o tres ideas de las que ha fijado y no puede salir. Apartamos la atención de esa fijación que tenemos con ese método, esa salida, esa respuesta que no sale. Apartamos la atención, hacemos cosas que nos gusten, que nos den placer y que nos diviertan, que no tengan nada que ver y empieza a funcionar el inconsciente y empieza a funcionar. Dice, vamos a ver qué tan creativo es el método de evaluación. Hemos avanzado mucho en algunos métodos creativos nuevos para poder tomarles. Profe, ¿pasamos a la otra? Sí. Se está compartiendo bien la pantalla, ¿no? ¿La está viendo bien usted? Sí, 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 sí. bien, perfecto. Pero no pasó a la otra, ¿eh? Espere porque... No pasa. Ahí está, porque estaba... Bueno, de la misma forma que usted está explicando algunos bloqueos, teníamos bloqueo de pantalla también, ¿eh? un bloqueo tecnológico. después que vimos entonces el bloqueo... Carolina, sirve perfecto, sirve perfecto. Tenemos la falta de motivación, profe, la próxima. Vamos al perrito que está acostadito. Sí, sí, ya, deme un segundito que... ¿Profe, se nos fue? No, no, ya estoy acá, estoy acá. Lo que pasa es que... es un poquito más adelante. Quede ser tranquilo, lo que pasa es que se me están mezclando muchas cosas. Ahí, 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 perfecto, en esa, profe. Sí, lo que pasa es que se me mezcló el chat con la pantalla, eso fue lo que me pasó. Bien, ahora sí vamos a la otra. Perfecto, ahí seguimos, profe. Ahí está. Bueno, algunas veces, cuando nos viene la visión, cuando ya nos descansamos, fuimos a pasear, estamos duchándonos, como dijo recién una de las chicas, y pum, aparece la idea creativa. Y nos aporta la solución que buscábamos. Es el momento que Alquímedes inmortalizó con su exclamación Eureka, lo tengo. Es el momento de la clarificación súbita de todos los conceptos que llamamos inspiración. Todas las piezas de rompecabezas comienzan a ocuparse un lugar y decimos, ¿cómo no lo vi antes? Es buenísimo. Estoy charlando ahí, tomando unos mates con un amigo y digo, ¡pará! Se me ocurrió, lo anoto, es buenísimo. Y nada que ver con lo que estaba charlando, pero apareció la idea. Ahora, les vamos a preguntar a nuestros alumnos y alumnas, compañeros y compañeras, cuando les aparece la visión súbita o insight, ¿cómo les aparece? ¿Como imagen o como palabras en el oído o en su mente? Imágenes o palabras. Imagen, imagen. A mí se me aparece como imagen también. Ambas, imagen, imagen. ¿A usted, profe, imagen? Ambas, imagen, 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 imagen. Bueno, vamos con imagen, es lo que normalmente aparece. Hemos hecho millones de veces esta pregunta porque nos interesa muchísimo saber qué pasa y la mayoría es como imágenes. Nos aparece una súbita imagen. Damasita, usted nos puede, ya que estuvo hablando de el insight, ¿no nos explica? Pero así brevemente las fases del insight en qué consiste, pero brevemente. Profe, hay cuatro fases del insight. El insight es un momento de clarificación donde se me aparece la idea rotunda. Primero pasa por el impas mental, después la reestructuración del problema, después adquiero la comprensión profunda y cuarto, sadness, disculpe mi ingrés, sadness o iluminación, insight. Vamos uno por uno, profe, vamos a la próxima. Me interesa, me interesa, está muy bien armadito. Fases del insight, vamos, impas mental. Bueno, estoy del impas mental, ¿qué significa el impas mental? Estoy contra la pared, me la di, contra la pared, no hay manera, no hay manera, solamente identifico la situación, estoy en bloqueo con la situación, así, no entiendo nada. Vamos a la otra, profe, viene la segunda fase, reestructuración del problema. ¿Qué pasa? Empiezo a emplear diversos recursos o habilidades cognitivas, como la memoria, que me recuerda, pero esto yo ya lo escuché, o ya lo vi en una película, o ya lo entendí, o una vez me dijo tal, la percepción, me percibo distintas cosas, creatividad, cómo lo puedo conseguir, y proceso por el cual se intenta resolver el problema. Empieza por la modificación y el trabajo para variar la concepción de lo que estamos viviendo. Tercero, adquisición de comprensión profunda. Es muy importante, profesora, es muy importante, la comprensión profunda, porque eso va a tener que ver con el cuarto, justamente. Sí, exacto, la comprensión profunda aparece cuando es inconsciente. Eso dejamos de cantar el tiempo, como decían los compañeros acá, dormir una siesta, ir a dar un paseo, pasear, y aparece la comprensión profunda, en la fase en que aparece el conocimiento de la situación. Se trata de una comprensión de la situación que digo, ah, lo que pasa es esto, el problema está en tal lado, el problema es este. Y ahí, no siendo un producto directo del proceso cognitivo que se estaba siguiendo hasta el momento, no es lo que yo venía siguiendo, es otra cosa, es algo diferente. Como está esta persona en la montaña que ve todo, ve el universo en un remolino, así se nos aparece. Vamos a la última, profe. Vamos al punto cuatro, el Sarnes. Bueno, Sarnes es la comprensión súbita que aparece de manera clara en la conciencia. La última fase del Insight sería la percepción consciente por parte de la persona que comprendió todo, como algo súbito y que aparece claramente en la conciencia siendo algo repentino o inesperado. Como decíamos recién, el Insight aparece como una imagen en general, en manchas de humedad. Perfecto, Jami, perfecto. Sí, 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 hay muchos trabajos de creatividad que tienen que ver con mirar cuadros de por ejemplo Jackson Pollock u otros autores abstractos para en las manchas encontrar respuestas. Está buenísimo. Y bueno, y así aparece, profe, súbitamente la respuesta. Excelente, entonces, las cuatro fases del Insight y bueno, ya que estamos, profe, ¿no nos cuenta algunos bloqueos emocionales y cognitivos? Me interesan mucho los emocionales. Bueno, igual los emocionales los vamos a ver específicamente en la clase que viene. Muchos de los bloqueos emocionales y cognitivos no son solamente las personas creadoras sino que tienen que ver con todas las personas que no buscan la creatividad también. Vamos a la otra, profe. Bueno, falta de motivación. ¿Cuántos chicos y chicas, hoy hablaba con una persona la que maneja las universidades a nivel nacional y hablábamos justamente de que muchas universidades expulsan a sus estudiantes porque le generan condiciones tan de falta propicia para la enseñanza donde les quitan la motivación a los chicos para ir a estudiar? Barreras que tienen que ver con materias filtros, con materias que no se entienden, con horarios descolgados, con laboratorios que no existen. Bueno, es importante que podamos ver esto de lo que es la falta de motivación. Perfecto, profe. Muchas veces también se debe a la falta de confianza en nosotros mismos porque siento que no voy a poder y ya no tengo ni ganas de hacerlo o por un fracaso reciente que pasó y ya no tengo ni ganas de volver de hacerlo nuevamente o por un desánimo porque estoy trabajando hace un montón y no pasa nada y no funciona. Vamos a ver qué hacemos con esto, profe. ¿Cómo lo superamos? Profe, hay que intentar tener una motivación sin fisuras, obviamente, perseguir nuestros sueños y nuestros deseos, permanentemente tener el objetivo claro, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué nos llevó a este lugar? ¿Qué queremos lograr con esto? ¿Cuál sería nuestro objetivo de máxima? Y nunca renunciar de entrada a un sueño porque parezca inalcanzable, al contrario, hacer memoria de los éxitos anteriores que siempre los tiene que haber habido, siempre tuvimos algo que no hay o seguro, muchas veces que he estado desmotivada en alguna situación, digo, no, pero tal vez me salió bien y tal, estuvo bueno y tal encuentro fue genial y por qué no va a pasar lo mismo en este que uno recuerda pequeñas cosas del pasado y las lleva al futuro y dice, lo voy a lograr y lo voy a poder hacer, pero además es muy importante jamás decir que es imposible algo, jamás decir que algo es imposible, cambiar esa palabra imposible por difícil entonces le vamos buscando una manera de llegar a la resolución y ver las dificultades como retos o desafíos que nos estimulen cómo podemos ah, está esto cómo lo puedo hacer las palabras tienen peso dice Triana las palabras tienen mucho peso y las palabras que nos decimos en la mente ya lo vamos a ver también la semana que viene son definitorias definitorias los fracasos ¿cómo deben ser vistos? Procedo no, no, no los fracasos tienen que ser vistos como aprendizaje fundamentalmente como la llave para una nueva búsqueda para una nueva iniciativa de ninguna manera el fracaso tiene que ser terminal a lo que nosotros estamos haciendo por eso que muchas veces es importante lo anterior que había dicho usted de tener en claro de aplicar esa perseverancia y eventualmente periódicamente revisar nuestros objetivos para fortalecer justamente el camino donde estamos perfecto profe seguimos entonces seguimos emociones es tremendo profe y sí vecinismo y negatividad negatividad bueno acá cuántas veces que en grupo decimos bueno vamos a encarar esta solución vamos a hacer esto y aparece la persona dice no esto no vamos a poder hacer no nos va a salir no vamos a tener apoyo no vamos a llegar y bueno cómo lo superamos cómo podemos hacer para superar esto bueno profe vamos a la otra para decir vemos las imágenes pero lo más importante es la actitud una más ahí está lo más importante es la actitud y tener cuidado cuidado como decíamos recién cuidado con las palabras jamás decirnos ay esto no va a funcionar no voy a poder no no me sale no puedo nadie lo está haciendo así porque yo todas estas estas palabras sirven para dinamitar la motivación se destruye la motivación y son intentos de hacernos abandonar hay que recordar siempre que nada es imposible porque nada es imposible solo nos falta encontrar la manera correcta de enfocarlo ¿con qué? con calma con calma con tranquilidad de espíritu salir descansar el tanque pasear hacer otra cosa cortar con eso igual no va a salir vamos a hacerlo cuando podamos en el momento que podamos vamos a una solución para algunos momentos no es que siempre podemos diletar los trabajos y recordar siempre rodearnos de personas que en ese momento ir a buscar personas que nos levanten como yo lo busco al profe como ustedes buscan a sus personas que siempre les dicen la verdad la verdad es que vos podés la verdad es que te va a salir re bien la verdad es que tenés las capacidades la verdad es que buscá por este lado hacelo tranquilo tranquila no te hagas problema y después hay otro tema profe ¿qué pasa cuando queremos dar una respuesta rápida inmediatamente para quedar bien para mostrar que somos solventes que conocemos el tema que no tenemos fisura ¿qué aparece acá? la sociedad todo el tiempo quiere que seamos perfectirijillos y perfectirijillas y digamos todo perfecto bueno cuando los los apuros son malos consejeros de la creatividad son malas consejeros de la creatividad la 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 exigencia no es una buena consejera de la creatividad de la productividad puede ser que el que con el apuro funcionemos yo conozco mucha gente que es de último momento no sé si ustedes conocen gente así que hace todo corriente claro tiene razón Carlos García con Edison que hace todo a último momento llega rajando llega con el auto a fondo llega con el trabajo a fondo ya son gente muy productiva pero la creatividad la diferente idea la idea que hace la diferencia es la idea creativa y esa idea aparece cuando respetamos los cuatro momentos del proceso creativo hay que respetarlos seguimos profe a la otra bien perfecto hay que darle tiempo al proceso creativo ya lo dijimos controlar la ansiedad eso es muy importante que podamos hacer por eso está la meditación el deporte fundamental para la creatividad cada vez más está demostrado que el deporte y la creatividad van de la mano fundamental fundamental el aire libre el sol el movimiento el oxígeno para el cerebro a copiar mucha información e incubar y después va a aparecer bueno ahí tenemos una serie de barreras emocionales bueno las que estamos desarrollando pero que pasa con el miedo profesora como alimentamos ese miedo como podemos hacer para eliminar esos circuitos del miedo y para que desaparezca vamos a la otra profe que me da miedo esta imagen bueno pusimos el miedo hay muchos miedos pero hay un miedo muy común que es miedo a lo que digan los demás tengo que hablar en público me mandan adelante tengo que dar una charla tengo que dar un final un examen oral está el profesor la profesora está tengo que hacer algo en público y me da miedo lo que digan los demás tengo que tocar en público cantar en público qué dirán de mi obra qué dirán mis compañeros mis compañeras qué dirá mi jefe y la verdad es que qué podemos hacer jugar jugar volver al instinto magnífero eso que tenemos por especie que es la capacidad innata de juego que la hemos olvidado de tanto que nos han retado en las escuelas que hemos pasado la verdad en todas las formaciones nos han hecho perimir el juego y poder jugar con nosotros mismos y reírnos de nosotros mismos va a hacer que nadie se ría de nosotros mismos si yo me río de mí misma la verdad que las vamos a la otra profe ¿puedes? perdón ah bárbaro no porque quería ver los elefantitos que me encantan la verdad es que nosotros tenemos un instinto que jugar con ideas es lo que hace un creativo o una creativa dice bueno la verdad es que tengo que hacer no sé vienen con una cerveza voy a hacer otra cosa que nada que ver les voy a dar y voy a comprar algunas frutas y voy a armar unas carteletas cualquier cosa algo diferente algo distinto jugar con ideas hacer cosas distintas no se me ocurrió mucho creativo la comida porque vieron que no es mi fuerte pero pero la idea el profe si lo diría bien la idea es esa jugar y reírnos antes de tener el problema del miedo decir bueno y si y si y si me equivoco y si me río de eso y si no soy perfecta y si puedo ser falible y si soy vulnerable y si lo muestro qué problema puede llegar a haber cuando aprendemos de los niños cuando juegan muchas veces aceptarnos a jugar con ellos dice Nancy excelente profe me pasa la diapo últimamente como el dinero no me descansa estoy muy creativa para llegar a fin de mes la creatividad caminando la creatividad caminando una más profe soy maestra en inicial y lo podemos aprender de los niños me parece que dijo no lo llegué a leer vuela el chat vuela bueno últimas dos ya los vamos dejando para que vayan a hacer creatividades muchas investigaciones de la psicología cognitiva han demostrado que la mente humana a veces tiene dificultades que nos bloquean la posibilidad de resolver algunas problemáticas vamos a ver dos nada más que dos profe vamos a la otra falta de información si nos falta información esencial es muy probable que queramos inventarla para no quedarnos inactivos o inactivas eso nos pasa muchísimo la verdad que si la verdad que puede llegar a ser tal cosa puede llegar a ser tal otra para mí es tal cosa no estamos seguros seguras entonces ahí podemos arruinar todo el trabajo le puedo mandar una macana bárbara y la verdad que quedarse sin información es un bloqueo es un bloqueo vamos a la otra profe que tenemos que hacer entonces buscar la información exhaustivamente voy a resolver un problema necesito tener toda la información el árbol de problemas de ese problema y me voy a biblioteca foro de discusión internet servicios profesionales expertos amigos amigas gente de todas las clases sociales que opine que lindo buenísimo vamos a la otra profe última barrera no tenemos ideas atractivas porque siempre nos va a suceder que se nos acabaron que hacemos bueno muchas veces nos pasa que no se nos ocurre nada pero pero vamos a la otra profe que es muy linda la imagen tenemos un cuadernito en nuestra vida o gente que es más tecnológica tiene una tablet o tiene un teléfono y ahí vamos poniendo a medida que se nos ocurren las ideas las vamos anotando plá 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 cosas diferentes cada uno con su dibujo con sus fotos con sus esquemas sus mapas mentales los grandes creativos las grandes creativas de la humanidad tienen cantidades de apuntes entonces cuando yo necesito tener una idea pero no se me ocurre nada voy a mi banco de apuntes que puede ser el powerpoint puede ser lo que quieran voy a mi banco sistemáticamente tomado a lo largo de toda mi vida de apuntes y saco una idea que no va a ser muy creativa capaz va a ser productiva pero me zafa salvo el momento sirve para mantener el proceso sirve para mantener el proceso sirve para mantener el proceso cumplo cumplo con lo que tengo que hacer salgo adelante y me puedo relajar y ahí va a aparecer cuando esté relajada la idea creativa ¿podemos ver un video de esto profe? sí por supuesto mire simple hola yo soy un escritor de novelas de ficción en tu lenguaje un nerd come libros bastante friki siempre había tenido la suerte de tener la creatividad de mi lado literalmente un unicornio blanco con cabelleras así como de arcoiris que está mascando chicle y como el chicle hace un globo que empieza a crecer y a crecer y a subir al unicornio que confiado despega los cascos del suelo espera espera más despacio brother hasta que un día así de la nada todo normal y el hombre sale a toda mecha en su lancha de 5 motores rumbo a aquella isla misteriosa punto dame 5 minutos voy a fumarme un cigarro ya vengo y pasaron 5 minutos y 10 y 15 y a los 20 ajá y usted señor quien es shhh a trabajar así fue como conocía el bloqueo creativo no importaba la pregunta que le hiciera siempre respondía igual shhh a trabajar carajo no podía trabajar así este hombre no aportaba ni una sola idea en todo el día así que salía a buscar la creatividad por todas partes como un loco por más que busqué y busqué no la encontré y al final no me quedó más remedio que hacerle caso a mister bloqueo shhh a trabajar carajo terminé el capítulo es como la creatividad vino en la creatividad vino en el momento justo vino en el momento justo claro porque en ese momento era productivo exacto exacto y después tuvo el insight nuevamente cuando se relajó cuando se relajó exactamente pero la salió a buscar como loco la creatividad bueno profe que linda clase porque nos ayuda yo ahí leía una compañera que entendía algunas cosas que le pasaban a su hija algún compañero que opinaba en cuanto a lo que es la evolución de la sociedad del mundo que va aprendiendo de sus errores lo hace en base a sus errores bueno tantas y tantas y tantas opiniones y aportes de nuestros queridos alumnos y alumnas que la verdad que me encantó me sirve mucho identificar los bloqueos para cuando bueno tengo que hacer algo me acuerdo la profe me dijo esto a ver si podemos ir por este camino para superarlo así que la verdad que estuvo muy buena y creo que a mí me va a servir como le va a servir sirve a todos la verdad que fue una clase hermosa que construimos entre todos y todas porque lo que es el chat es como dicen acá Diana una retroalimentación maravillosa maravillosa bueno profesora de esta forma culminamos entonces la clase del día de hoy y ya el próximo jueves el próximo jueves es feriado así que que estaremos haciendo cargando nuestra clase y esperándolos obviamente a todos el jueves siguiente que va a ser presencial